Bienvenido de nuevo, si visteis el vídeo anterior de cómo domotizar vuestra puerta de garaje, hoy os traigo un mando para el coche, en dos versiones, uno de cuatro botones, por si tenéis alarma instalado en vuestro Home Assistant, poder controlar la alarma, aparte de subir y bajar, o simplemente con dos botones para subir y bajar la puerta de garaje. Un inconveniente que tiene es que hay que conectarlo por USB al cargador del coche, por ejemplo, o si tiene salida USB, lo conectáis, buscáis un hueco y lo ponéis. Tiene una pantalla OLED con que van a salir, digamos, unas imágenes en movimiento para saber cuándo la puerta está abriendo, cerrando, o si tenéis la alarma también para saber si la alarma está conectada, desconectada y el modo en que está conectado. Vamos y vemos cómo lo hacemos. Los componentes que vamos a necesitar son placa PCB de 30 x 70 milímetros, cuatro pulsadores, cuatro tornillos M3 de 12 milímetros, cuatro tuercas de embutir M3, cuatro tornillos M2, un huevos mini D1, pantalla OLED 0,96 pulgadas y las piezas para imprimir. La composición de los componentes es como vemos en la pantalla. En la placa vemos unos puntos rojos, que es donde tenemos que poner los pulsadores, ya sea para el modelo de dos pulsadores o de cuatro, la línea discontinua donde tenemos que cortar y los puntos azules donde va el huevos mini D1. Bueno, colocamos la pantalla con estos tornillos de M2, los pulsadores que llevan una posición, no te va a dejar colocarlos en la posición que no sea la correcta. Ponemos las tuercas de embutir ayudándonos de un soldador. Y encajamos. Ponemos los tornillos M3 de 12 milímetros de largo. Y ya lo tenemos montado. El de dos pulsadores, ahora el de cuatro pulsadores. Muy bien, lo primero que vamos a hacer va a ser irnos a la página de GitHub. Os voy a dejar enlace en la descripción. Aquí tenéis imágenes de cómo van las conexiones, ya sea del mando de dos pulsadores, solo de subir y bajar. Aquí tenéis los pines correspondientes. El de cuatro pulsadores, si tenéis alarmo en Home Assistant. Y el esquema donde van ubicados los pulsadores y por donde debéis de cortar la placa. Que iría el conectado, el huevos mini D1. Pulsadores, la versión de dos pulsadores. Y la versión de cuatro pulsadores. Bien, ahora vamos a programar el de dos pulsadores. Para ello nos vamos a mando de garaje con dos botones. Copiamos. Lo vamos a Arduino IDE. Y lo vamos a copiar. Lo vamos a pegar. Muy bien. Ahora nos vamos a instalar las bibliotecas necesarias. Para ello nos vamos a Sketch. Incluir bibliotecas. Gestionar bibliotecas. Si habéis hecho otros proyectos del canal, ya tendréis estas tres bibliotecas instaladas. Solo os haría falta las de Adafruit. Copiamos. Buscamos. Y nos aparece aquí. Adafruit GFX. Sale a eliminar porque ya la tengo instalada. Vosotros os saldrá a instalar. Y lo mismo con esta librería. Pegamos. Y aquí la tenemos. Una de estas dos bibliotecas, no recuerdo bien cuál es, ya os instala la biblioteca AdWire. Con lo cual no hace falta buscarla. Bien, continuamos. Aquí como siempre os he dejado una pequeña descripción de lo que significa cada línea de código. Aquí a diferencia de otros proyectos que hemos hecho, el nombre de nuestra red wifi va a ser la que le vamos a dar desde el teléfono móvil. Tenemos que crear un punto de acceso con el teléfono móvil. Ahí le tenemos que dar un nombre y un password. Pues ese nombre y ese password es el que tenemos que poner aquí. O sea, por ejemplo, móvil PP. Pues ponemos aquí móvil PP. Aquí en MQTT Server es la IP externa. Y anteriormente hicimos un vídeo de cómo acceder de forma remota a nuestro home assistant. En ella mostramos cómo crear una cuenta DAC DNS para acceder remotamente. Pues bien, aquí debemos de poner esa IP externa. En ese caso era DAC DNS, pero si tenéis otra la tenéis que poner aquí. Usuario MQTT, home assistant y su contraseña. Aquí esto del nombre le podéis poner lo que queráis. Es el nombre del dispositivo. Y esto es topic. Este de aquí, topic mando, va a ser para un sensor, que ahora más adelante os explicaré para lo que vale. Y este es el topic del dispositivo que creamos anteriormente en el vídeo de domotizar nuestra puerta. Es para controlar la puerta en sí. Y esto ya lo dejamos tal cual está. Esto no hay que tocarlo. Con todo esto, pues nos vamos. Conectamos el dispositivo. Seleccionamos puerto. Seleccionamos placa. En este caso, SP8266. Lo limpioemos de uno mini. Y vamos a configurar nuestros datos y los cargamos. Una vez puestos los datos correctamente, vamos a cargar el código. Ahora cuando arranque, veréis un logotipo. Esa imagen significa que aún no está conectado, bien sea a nuestro Wi-Fi o a nuestro servidor MQTT. Y ahí tenemos ya la imagen que se mostrará en el mando. Ahora, como vemos, la puerta está cerrada. Luego haremos otra prueba. Ahora vamos a configurar el mando de cuatro botones. Vale, para ello nos vamos a ir otra vez a la página de GitHub y esta vez mando al garaje cuatro botones. Copiamos. Nos vamos a Arduino IDE. Lo primero es lo mismo que el anterior. Nuestro SSID va a ser el punto de acceso que le demos desde nuestro teléfono móvil, password, IP externa para acceder remotamente. Aquí la diferencia es que vamos a utilizar el topic de alarma, que es si tenéis alarma en Home Assistant, con el addon alarma lo vais a poder utilizar. Para ello tenemos que irnos al armo y tenéis que habilitar MQTT. La configuración la dejáis tal cual. El mando funciona con los modos ausente y armado casa. Si vosotros tenéis otros modos, dejádmelo en comentarios y os explicaré cómo hay que cambiarlo. Nos vamos de nuevo a Arduino IDE. Aquí tenemos donde van los botones de subir, bajar, armada ausente y armada casa. Una vez configurado, lo cargamos. Ahora, si bien recordáis del vídeo de la puerta, creamos un seguro para que no se abriese accidentalmente. Muy bien, pues para que no haga falta quitar ese seguro, entrar en Home Assistant, tener que quitar el seguro, luego volver a ponerlo, vamos a crear un sensor. Para ello nos vamos a VSCoder o File Editor, el que tengáis. Nos vamos a MQTT Jam y si tenéis sensores, pues lo ponéis a continuación. Si no, tendréis que copiar el código. Lo tenemos aquí. De nuevo, tenemos que ir a la página de GitHub, configuración y copiáis el código. Copiamos, nos vamos aquí y yo ya lo tengo aquí copiado, que es el sensor mando coches. Este, esto de aquí, el nombre lo podéis cambiar. Esto también, pero el topic no debéis de cambiarlo. Recordad, si tenéis varios sensores, que esta línea, sensor, solo debe de estar al principio. Muy bien, si ya lo tenemos hecho, nos vamos a Entidad SMQTT configurada manualmente y recargamos. Ahora vamos a hacer la automatización para que cada vez que pulsemos el botón de abrir, se desconecte el seguro. Nos vamos a Ajustes, Automatizaciones, Crear Nueva Automatización. Vamos a añadir un desencadenante que va a ser Estado. La entidad, mando garaje. Sensor mando coche, que es el nombre que le habíamos puesto. Que pase desde OFF. Eso lo tenéis que poner tal cual está, con mayúsculas y minúsculas. Vamos a abrir ON, tal cual está, porque está configurado así en el código. Y ahora nos vamos a añadir acción, que va a ser Llamar Servicio, Automatización, Apagar. Que va a ser la automatización que creamos para el seguro. La vamos a buscar y vamos a buscar aquí, Seguro. Seguro, Puerta, Garaje. Con esto lo que hacemos es que cuando pulsamos el botón de abrir, automáticamente el seguro se apaga y nos deja abrir la puerta. Esto ya solo faltaría guardarlo, poner el nombre que queráis y ya está. Yo como ya lo tengo guardado, no lo voy a hacer. Salimos. Ahora lo ideal sería crear otra automatización, que en el vídeo anterior se me olvidó de decirlo. Vamos a hacer que cuando la puerta se cierre completamente, se vuelva a activar el seguro. Para no estar pendiente, lo he activado, no lo he activado, se me ha olvidado. Si queréis, este es opcional. Vamos a lo mismo, añadir estado. La entidad, en este caso, Cover, Puerta de Garaje, la que hicimos en el vídeo anterior, cuando pase a Cerrado. Añadimos Acción, Llamar Servicio, la misma acción que antes, Automatización, pero esta vez Encender. Y nos vamos a elegir Entidad. Y vamos a elegir la puerta del seguro. Se aseguró Puerta de Garaje. En este proceso, lo que vamos a hacer es que cuando se cierre la puerta completamente, se vuelve a activar el seguro. Vale, pues sería guardar, ponerle el nombre y ya lo tendríamos. Muy bien, pues ahora vamos a hacer una demostración. Aquí, veis, vamos a conectar la alarma. Alarma en casa, por ejemplo, está armada. Veis que el seguro está puesto. La puerta de garaje cerrada. Ahora le voy a dar a subir. Vais a ver cómo se va a desconectar la alarma y se va a quitar el seguro y va a empezar a subir. Pulsamos. Se ha quitado el seguro, se ha desconectado la alarma y la puerta de garaje empieza a subir. Veis que cambia la animación. Como veis, se ve la puerta subiendo. Ahora, cuando esté completamente abierta, se quedará la imagen fija en completamente abierta. Perdón. Aquí veis, ya tenemos abierta, se ha quedado la imagen fija. Le damos a bajar y empieza a bajar. Cambia la animación. Ahora el sentido de las imágenes ha cambiado. Esto haré un vídeo, próximamente, de cómo configurar las imágenes para que no se bloquee el código. O sea, para, mientras están las imágenes, poder accionar botones. Muy bien. Ahora, cuando termine de bajar, veis, ya ha bajado. Y, como veis, la última automatización que hemos hecho, cuando se ha terminado de cerrar, se ha vuelto a activar el seguro. Con lo cual, si ahora yo pulso aquí, se va a intentar abrir un poquito, pero vuelve a bajar. Ahora vamos a ver que este botón de aquí es para armar ausente y este armar en casa. Ahora vamos a pulsar y vemos cómo parpadea. Esto depende de la configuración que tengáis vosotros en alarmo. Solo se configura con un tiempo. Podéis dar un tiempo, 15 segundos, por ejemplo, un minuto, el tiempo, para que os dé el tiempo suficiente para salir de casa sin que se dispare la alarma. Una vez haya terminado ese tiempo, la imagen se quedará fija. ¿Lo has visto? Se ha quedado fija. La alarma estado ausente está conectada. Vamos a desarmar. Ahora vamos a armar con este botón de aquí el modo armar en casa. Pulsamos y este es automático. Yo lo tengo puesto que se arme automáticamente. Lo vamos a desarmar nuevamente y se desarma. Lo mismo, si armáis o desarmáis la alarma desde el panel de Home Assistant o desde el pulsador, automáticamente va a aparecer ahí. Pues ya lo tenemos todo montado, todo listo. Solo nos falta buscar un hueco en el coche para ponerlo. Ya sabes, si te ha gustado el vídeo, deja un like. Suscríbete si no estás suscrito para ver los próximos vídeos. Y nos vemos en próximos proyectos. Hasta luego. ¡Suscríbete si no estás suscrito para ver los próximos vídeos!